El Campeonato Nacional de Ajedrez Relámpago Nuestro pueblo se convierte durante el inicio del fin de semana en el centro neurálgico del deporte de ajedrez con la celebración de este campeonato de carácter nacional, incluido también dentro del Festival de Ajedrez que por noveno año consecutivo ha traído a la provincia de Jaén un total de cinco campeonatos de España de este deporte. Las ciudades de Linares, Jaén Capital y Marmolejo acogen desde el 9 de agosto hasta el próximo 14 de septiembre diferentes torneos de ajedrez. Para el Ayuntamiento de Marmolejo es un orgullo que la Federación Española de Ajedrez haya querido contar con nuestro pueblo para celebrar el campeonato de ajedrez relámpago. Para el que como no podía ser de otra manera hemos escogido un emplazamiento sin igual y digo hemos porque ya en el mes de junio recibíamos la visita de la Federación Española de Ajedrez con su presidente a la cabeza Francisco Javier Ochoa para decidir la mejor ubicación de este torneo. El próximo viernes 13 de agosto a las 8 de la tarde el paseo de los manantiales es decir la explanada delantera de nuestro querido balneario acogerá este torneo que traerá a la localidad a más de 250 jugadores profesionales de ajedrez con sus correspondientes familias, jueces, organización, público y demás aficionados. Con ello Marmolejo se convierte en un enclave más dentro de la ruta habitual que ya hace el mundo del ajedrez en la provincia de Jaén. Y a ello por supuesto ha contribuido también el trabajo incansable que realiza el club Dama Morena de Marmolejo. Precisamente el 12 de junio nuestro pabellón polideportivo La Vistilla acogía el Campeonato Provincial de Blitz, torneo de carácter provincial organizado por la Federación Andaluza de Ajedrez, en colaboración con el club Dama Morena de Marmolejo y el Ayuntamiento de Marmolejo. Y es bastante importante la afición que existe en Marmolejo por el ajedrez, algo que a lo que sin duda alguna favorece la labor del club marmolejeño. Desde el Ayuntamiento de Marmolejo queremos agradecer vuestro esfuerzo como club, que sé que no es fácil, y vuestro empeño por llevar a Marmolejo allá donde vais, en cada lugar que visitáis, con el ajedrez como pretexto. Por último, me gustaría remarcar la importante labor logística desarrollada durante estos días previos por los trabajadores municipales, a la propia Federación Nacional de Ajedrez y al club Dama Morena, para lograr que todos los detalles estén listos para el próximo viernes. Ni que decir tiene que esta cita deportiva se hará con todas las medidas de seguridad pertinentes. Mascarilla obligatoria, gel hidroalcohólico, distancia de seguridad y desinfección en ozono. Sin más, agradecer la confianza depositada en el Ayuntamiento de Marmolejo y desearos que tengáis una feliz estancia y un excelente día de ajedrez. Muchas gracias a todos. A continuación, paso la palabra al presidente de la Federación, Francisco Javier Ochoa. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, presentamos hoy un campeonato de España muy importante para nosotros por varios motivos. Uno de ellos es que es una nueva sede para un campeonato de España de ajedrez aquí en Marmolejo. Esto es un hecho que refleja un poco el interés que tiene tanto la Diputación de Jaén como la Federación Española de extender a la provincia los campeonatos que en formato festival se están haciendo en la ciudad de Linares como eje central, pero que también se han extendido a lo largo de estos años a otras poblaciones y ciudades de la provincia de Jaén, como en su momento fueron Sabiote, Úbeda y este año se extiende a Marmolejo y a la capital, a la ciudad de Jaén. Y nosotros estamos muy agradecidos a todas las personas y instituciones y entidades que nos están ayudando a que este campeonato se vaya a celebrar con una brillantez especial. Me refiero, por supuesto, a la Federación Andaluza de Ajedrez, a la delegación GNS, al Club Dama Moreno, que ha mencionado el concejal hace un momento, y toda la ayuda logística que nos está prestando el Ayuntamiento de Marmolejo para que el campeonato se pueda celebrar en las mejores condiciones. Hay un tema muy importante para nosotros también, y es que este año, ya lo ha comentado el concejal, pero vamos a batir en este campeonato el récord histórico de participación en un campeonato individual de ajedrez. Van a participar 256 jugadores, que es el máximo que nos permite la reglamentación, en este caso, por el número de rondas de la competición, y es un hecho histórico, como digo, no había pasado nunca, y dentro de este récord de participación hay que destacar que está toda la élite del ajedrez, están prácticamente todos los jugadores de España importantes, empezando por Paco Vallejo, que es el número uno de España de hace bastantes años, la élite absoluta, la élite femenina, la élite joven y la élite de todas las categorías de edad. Realmente es un campeonato, desde el punto de vista deportivo, fantástico. La modalidad relámpago es una modalidad que a mucha gente le puede sorprender, si no es muy aficionado al ajedrez, porque las partidas son muy rápidas, es así, de ahí viene el nombre. Son partidas en que cada jugador tiene tres minutos para toda la partida y tiene un incremento de dos segundos por cada movimiento que hace. En realidad esto hace que las partidas duren entre seis y diez minutos, es decir, son partidas muy rápidas y muy impresionantes desde el punto de vista de los espectadores. En este caso, espectadores lo habrán mucho porque hay que respetar las medidas anti-COVID, que estamos llevando a rajatabla en toda esta competición, y los espectadores lo podrán ver a una cierta distancia o bien seguir las partidas. En este caso no se transmiten, en la mayoría de los campeonatos se transmiten en directo por Internet. Las medidas anti-COVID nos han hecho llegar al éxito también en esta competición. Uno de los motivos es porque ya tenemos experiencia y hemos visto que realmente los casos que se producen en competiciones de ajedrez son muy escasos, por lo menos en lo que es la sala de juego en donde se juegan las competiciones. Luego en la ciudad es igual que el resto del Estado español. Aquí seguimos un protocolo estricto, lo seguimos cuando se celebra en un marco cerrado, como es el tomeo de equipos que se está celebrando ahora en Linares, y allí es lo mismo, llevará un médico de la federación que se encargará de cualquier incidencia, se tomará la temperatura a los participantes, se le dará mascarilla, geles, se ha respetado la distancia entre las mesas, en fin, todas las medidas de seguridad que marcan las autoridades sanitarias y que llevamos a rajatabla en la federación. También quiero agradecer la ayuda del Ayuntamiento, que pondrá ahí un vehículo de protección civil para cualquier eventualidad que pudiera ocurrir. Y bueno, por mi parte, nada más. Yo creo que es muy importante, como digo, el abrir una nueva sede para el ajedrez. Yo creo que los campeonatos se van a celebrar con mucha brillantez, vista los preparativos que ya hemos mirado, la iluminación y una serie de factores. Así que, ya deseando que llegue el viernes para ver este espectáculo del ajedrez. Bien, pues reitero ese saludo del concejal y esa bienvenida a Marmolejo, sobre todo a aquellos que venís de fuera, y que, de alguna manera, habéis hecho posible que Marmolejo este fin de semana se convierta en el epicentro del ajedrez, en toda España. Yo sé que ahí había una labor muy importante de gente de Marmolejo, que también tiene esa afición, que forma parte del Club de Amamorena, que han puesto sobre la mesa esa posibilidad de que este tipo de campeonato se celebre aquí en Marmolejo, sobre todo porque estarán tan convencidos como yo, que soy el alcalde, de que tenemos un sitio ideal, idílico, para celebrar este tipo de campeonato. Decía el presidente que haremos historia porque será un campeonato donde se sobrepase el récord o donde se establezca un récord en participación en cuanto a un campeonato de ajedrez individual. Y también yo añado que haremos historia porque se va a celebrar, yo creo que en un sitio único y exclusivo. Eso es un referente, pretendemos que sea un referente de aquí en adelante, para tipos de pruebas como las que el viernes se van a celebrar en Marmolejo. Es un orgullo para nosotros que la federación haya atendido esa petición, que por parte de vecinos de Marmolejo, aficionados al ajedrez, con la colaboración y la connivencia del ayuntamiento, se le planteó y, por lo tanto, quiero dar las gracias en nombre del equipo de Gobierno, de la corporación y, por supuesto, del municipio. Esto significa para Marmolejo un paso cualitativo y cuantitativo en el sentido del aspecto turístico. Esto va a ser un referente a nivel deportivo, va a poner a Marmolejo nuevamente en el mapa. Por muchísimas cuestiones somos conocidos, por muchísimas cuestiones somos referentes y ahora yo creo que es un buen momento para poner de manifiesto esa promoción que en torno al ajedrez se va a hacer de Marmolejo con su joya, con el balneario. Aporta al desarrollo económico, pruebas de este tipo, aporta mucho, pero, sobre todo, yo diría que viene a sumarse a ese trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, en toda la transversalidad del trabajo del equipo de Gobierno para la promoción turística del municipio. Sabéis que queremos que Marmolejo tenga determinados motores económicos que hagan que se diversifique esa economía y que se genere ese empleo y esa riqueza tan necesaria en los territorios. Apostamos firmemente por el turismo en su momento, apostamos por el desarrollo de determinadas infraestructuras, por la calidad en determinados servicios y ya es verdad que de manera incipiente se están consiguiendo logros importantes. El hecho de que esta prueba pueda albergarse en Marmolejo significa que pone en valor y pone de manifiesto ese buen trabajo en torno a la infraestructura, ese buen trabajo también en torno a la capacidad de organización en cualquier evento, en este caso concreto en un evento deportivo que nuevamente vuelve a poner a prueba al área de Javier Expósito como consejal de Deportes, con todos los técnicos, con todos los trabajadores de esa área, pero que al final, como decía antes, actúa de manera transversal en todas las áreas del ayuntamiento, comunicación, obras, servicios, etcétera, etcétera. Son casi 300 participantes, eso supone que en torno a 500 personas vengan de fuera a visitar a Marmolejo, a visitar, como decía también antes, la joya. De este pueblo, el balneario. Se hará un horario especial para que todos puedan visitar el balneario de Marmolejo. Evidentemente, por cuestiones organizativas, estará limitado el acceso a los manantiales por parte de aquellos que tienen la costumbre o tengan previsto visitar el viernes los manantiales, se va a limitar el acceso, pero sí que, de alguna manera, queremos destacar y poner de manifiesto que ubica el ajedrez a Marmolejo y Marmolejo también al ajedrez, en una cuestión en la que estamos trabajando con ciudades como Jaén y ciudades como Linares. Este año, el cartel Jaén, Linares y Marmolejo, un pueblo que no tiene nada que envidiarle en esa infraestructura y en esa capacidad organizativa a ciudades de la provincia de Jaén. Que todo se hace, como decía el otro día en la presentación de este campeonato en diputación, desde el marco, desde el paraguas, desde el amparo de la iniciativa de la propia Diputación Provincial de Jaén, que no solamente con la apuesta contundente que hace por esta prueba, sino por la apuesta constante que hace por la infraestructura de los municipios, pone de manifiesto que la provincia de Jaén es capaz de albergar pruebas deportivas de este nivel en cualquiera de sus territorios, en este caso concreto, en Marmolejo, un pueblo de en torno a 7.000 habitantes. Ya explicaba el concejal, que no es la primera vez, que recibimos, que albergamos una prueba de este tipo. Por lo tanto, estamos, yo creo que, preparados y capacitados para que el viernes salga todo bien, porque sé que desde la federación, a todos sus niveles, le están poniendo muchísimo interés, muchísimo cariño en algo que yo creo que es muy importante, el que el prestigio del ajedrez y de la prueba siga en ascenso y que ahora, dentro de esas dificultades que plantea el COVID, aún así, como bien decía el presidente, sean capaces de esa dificultad ser una virtud. Y que desde esa seguridad que se plantea a la hora de tomar medidas con respecto al COVID, se garantice la existencia récord de participantes en nuestro pueblo. Por lo tanto, yo quiero finalizar agradeciendo nuevamente a la Federación Española de Ajedrez por pensar en Marmolejo para este evento. Estáis en vuestra casa y espero que en los años sucesivos también penséis en nuestro pueblo como ese sitio ideal, a partir del viernes lo podréis ver, para celebrar pruebas de gran nivel. A la Diputación Provincial también, por supuesto, darle las gracias y, sobre todo, pedir a través de los medios de comunicación, a quienes nos visitan hoy aquí y, sobre todo, a quienes nos van a visitar el miércoles, que disfruten de Marmolejo, que durante una hora estén en nuestro pueblo, que vean todo lo mucho y bueno que tenemos, porque estoy seguro que a partir de ahí volverán para jugar al ajedrez o para cualquier otra cosa este maravilloso pueblo. Muchísimas gracias. Gracias. Vale, gracias. Vale. Sí. Gracias. Gracias.